rdn digital presenta con los santos cada día con el sacerdote Jean-Pierre Wissenbach 23 de noviembre Beato Miguel Agustín Pro el 23 de noviembre de 1927 en México fusilaron al padre jesuita Miguel Agustín Pro tenía sólo 36 años de joven era tan inquieto que su madre exclamó una vez oh dios mío convierte a este hijo mío a los 20 años entró jesuita por la revolución mexicana tuvo que salir al extranjero hizo sus estudios en España y regresó a México ya ordenado sacerdote disfrazado de comerciante logra pasar la aduana el presidente Calles había jurado acabar con la religión católica 150 jóvenes bajo la dirección del joven padre pro recogen ayudas y las llevan a las familias cuyos jefes han sido llevados a la cárcel por ser católicos el padre pro va por las casas celebrando la eucaristía disfrazado de vendedor o de médico viaja en bicicleta como un mensajero y organiza un grupo de 400 catequistas para enseñar la religión son famosas sus escapadas de la policía como borracho o como novio o como mecánico sus grandes devociones son la eucaristía el espíritu santo y la santísima virgen el presidente Calles ordena que lo pongan preso inventando que era un revolucionario responsable de atentados la noche anterior a su muerte reza con los demás prisioneros y les imparte su bendición sacerdotal sus últimas palabras fueron muero feliz de pertenecer a la iglesia católica viva cristo rey pido a dios que sigan surgiendo vocaciones de mantener encendida la fe la esperanza y la caridad cristiana en todas las circunstancias incluso en las más difíciles todo lo puedo en aquel que me da fuerza esto fue con los santos cada día un trabajo escrito y producido por Jean-Pierre Wiesenbach musicalización edición y montaje francisco muñoz musicalización edición y montaje francisco muñoz forescuva